Música De comerciante de Puerto Anú, la ayuda que le está dando a este estupicio que hubo cuando el incendio que hubo tan grande aquí, ¿no? Y entonces es muy de agradecer que a través de la delegación de medio ambiente, donde muchos colectivos se ofrecieron en su momento para la reforestación, pues que se estén volcando para poder añadir con la fuerza de ellos lo que la mano del hombre destruyó, por una imprudencia, que ahora la mano del hombre vuelva otra vez a ponerlo eso como está. Lo que pasa es que aquí tenemos la suerte de que el bosque mediterráneo es muy agradecido, es muy bueno. Y entonces de momento se recupera solo, por eso hemos tardado tanto en la recuperación para la reforestación, porque os daréis cuenta que los chaparros, los alcornoques, todo eso están rebrotando y tienen ya más de 40 o 50 centímetros. Entonces hemos esperado mucho a que la naturaleza actúe por sí misma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ayudarle, ayudarle a todo lo que se quemó, sobre todo con planta autóctona, porque muchas personas se ofrecieron. Hablamos con Jesús, que es del ayuntamiento y el que nos ha guiado, ha servido de guía para traer nuestro terreno del ayuntamiento. Y también viene provisto de todas las herramientas y de plantas. Vamos a preguntarle qué tipo de plantas y por qué estas son propicias para plantar la hora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Tienes provisto de todo, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a necesitar para plantar el ángulo? Pues las herramientas son estas que están aquí, que ya en cada sitio le dicen de una manera diferente, zoleta, chapulina o azada. Son los nombres que comúnmente se le conocen al material. Entonces, pues las plantas que vamos a plantar son todo de bosque mediterráneo, son todas plantas que son de esta zona, porque no vamos a plantar cosas que sean de fuera, porque todo este bosque, lo que tenía antes, se conformaba de acebuche, algarrobo, alcornoque, lentisco, que son arbustos. Sobre todo también tenemos matagallo, que lo conocerá mucha gente que va al campo. Mirto o arrayán, que también lo conoce mucha gente por la serie de televisión, pero vamos, que es una planta aromática, que está aquí mucho en el bosque mediterráneo. También tenemos cornicabra, cornicabra que también es lentisco, que son de las dos familias. Acebuche, que es el olivo silvestre, que tenemos también en toda esta zona. Y que veo yo también coscoja y sobre todo el alcornoque, que es lo que estamos en la zona sur del alcornocal del Viria, que es un árbol muy emblemático de todo el bosque mediterráneo. Y eso es lo que vamos a plantar aquí. En esta fecha, la suerte que tenemos es que lo normal es que se tiene que reforestar lo que es en invierno. Y ya entrando a la primavera, ya las voces críticas, más críticas, dicen que ya se tiene que empezar a dejar de reforestar, porque lo que se reforesta es en invierno. Pero bueno, eso vamos a tener la suerte de que los bomberos se han ofrecido con un camión bomba a regar todo esto, durante todo el verano. Entonces, claro, si tú plantas en esta fecha y no tienes nada con que regarlo, pues los arbolitos casi todos no tirarían. Pero como tenemos la suerte de tener un camión bomba para regar en verano todos estos arbolitos, pues todavía en esta fecha vamos a intentar reforestar. Y además que la gente tiene ganas y no podemos esperar al año que viene, porque tenemos plantas y pues nada, vamos a intentar reforestarla y regarla lo más posible para que salgan adelante. Bueno, si valoramos el tiempo cuando se quemó toda esta zona, que vemos todavía quemado, pero sí que vemos también muchos árboles que han brotado, ¿no? Sí, ese es el alcornoque. El alcornoque es un árbol que tiene el corcho, que es su corteza, que eso es lo que le da esa característica importante al árbol, que el corcho protege al árbol. Está considerado como el aislante natural mejor del mundo. Igual que la isla del fuego, la isla del frío. Y entonces, claro, estos árboles la suerte que tienen es que al tener esa masa de corcho, esa corteza de corcho, pues no tienen que hacer como los otros árboles que están muertos, sino que los otros árboles tienen que sacar otro arbolito de cepa, de raíz, y a lo mejor pues lo que tarda en crecer, 50, 100, 150 años. La suerte del alcornoque es que al tener el corcho, pues lo que hace es rebrotar otra vez sus hojas y vuelve a salir adelante y no hace falta que crezca el árbol, ya está crecido y simplemente que salga. Es la suerte que tiene el alcornoque, es el corcho. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, por hacer también posible la educación ambiental, que estemos también conscientes y sepamos el valor de la naturaleza, que es muy importante, nos aporta mucho oxígeno, que si no, no podríamos vivir. Y yo creo que vamos a proceder ahora a plantarlo. Vamos a hacer la explicación a los asistentes, a los voluntarios que han venido hoy y nada, vamos a echar un día antes de que nos queme el sol, que hace buena temperatura todavía. Gracias. Nada. Hablamos con Don Luca Mackenzie, representación hoy de Acobanus. Como en Navidad ofrecimos un reportaje, bueno, junto con los reyes, por supuesto, y regalaron pues un arbolito a cada persona que asistió, a niños y también adultos. Y hoy ha llegado el momento, ya un día primaveral, en que la tierra está bastante mojada porque ha llovido mucho, ha sido un invierno de mucha agua y yo creo que es el momento propicio para plantar este árbol y que crezca y crezca y crezca y bueno, lo veamos dentro de poco muy grande. Vamos a hablar con Don Luca, que nos va a explicar en qué va a consistir esta jornada de forestación. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues fíjate, de diciembre, que parece que fue ayer, pasa el tiempo tan rápido. Sí, 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 muy rápido y bueno, pues nada, hemos venido esta mañana a reunirnos con todos los que recogieron su arbolito en su día y para un acto, bueno, que pienso que para todos los que amamos la naturaleza y la ciudad de Marbella, pues es importante reunirnos hoy y poner nuestro granito de arena, bueno, en este caso, nuestro arbolito. Así que ya gracias a Dios se empieza a ver un poquito más de verde y tal por aquí, por esta zona que estaba tan jorogada, pero bueno, poquito a poco lo iremos solucionando. Tenemos que decir que el terreno elegido es un terreno cedido por el ayuntamiento, ¿no? Exactamente, un terreno cedido por el ayuntamiento y bueno, gracias a ellos pues estamos en este acto y poder hacerlo lo mejor posible. Bueno, para ser un sábado por la mañana temprano, tenemos que decir, sí que ha habido madrugadores, ¿eh? Madrugadores, menos mal, sí, no, es un acto que todos tenemos que estar ahí y bueno, la verdad que ha habido mucha, mucha, mucha gente y bueno, pues gracias a Dios pues haremos una reforestación lo mejor posible. ¿Qué tipo de plantas son las que se van a sembrar? O sea, vino, pero veo más variedad, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes decir más o menos? Bueno, te digo la verdad, no soy, no soy el, sí, mejor al compañero, al compañero. Hay un poquito, hay dos o tres diferentes, pero bueno, vamos a preguntar al compañero que es el que sabe más. Bueno, como no está el presidente, te tenemos, también le vamos a mandar un saludo a Luca, que también ha sido iniciativa de, al señor Maroto, y bueno, ¿cómo va la asociación, cómo va Cobanus? Pues bien, bien, estamos con un montón de eventos que ya iremos diciendo y bueno, pues luchando un poquito a poco para mejorar todo lo que es la ciudad de Marbella. Que sí, que bueno, hay muchísimos negocios, vosotros también tenéis y hay que levantarlo, ¿la Semana Santa cómo ha ido? Ya aprovecho para preguntarte. Pues poquito a poco parece que se va alegrando la cosa, entonces pues nada, ya a partir de esto ya empieza la temporada y que más que menos empezamos todos a trabajar. Ojalá que crezcan todos estos negocios y nuestras plantitas también, que vamos a plantar ahora mismo. ¿Vamos a plantarla, Lucas? Pues gracias. 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 Gracias.